¿Qué tiene tu espíritu que cuando me tocas me haces temblar? ¿Y qué es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar? Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar No te puedo mirar, ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo ¿Qué hay en tu interior que sientes por mí? Dime cómo me amas ¿Qué misterio existe? ¿Qué mis duras pruebas conviertes en calma?